Hola. Vamos a ver cómo hacer el puntero del ratón super grande. Tan solo hay que escribir en el cuadro de búsqueda accesibilidad. Está en la lupa, abajo a la izquierda. Elegimos configuración de accesibilidad, aunque vale cualquier opción de accesibilidad. Luego en el panel de la izquierda, elegimos puntero del mouse. Y ahora si desplazamos la barra a la derecha, se hará cada vez más grande, hasta un tamaño digno de cualquier gigante. Ya está todo, has visto que rápido. Dale al botón de like. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.